¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a apuntarle esa cosa Yo supongo que eso fue lo que según dicen que utilizaron su mente y no sé qué tanto Entonces ahorita ya tiene ese güey como que si fuera su amigo imaginario o algo por el estilo Pero en realidad es otra personalidad de este güey Entonces eso es lo que yo tengo entendido Vamos a continuar el juego a ver qué pedo Que quiero saber qué chingados es el proyecto Y si en verdad está en Carcer City este lugar, este pedo o qué Ok Aquí hay unos tipos Se chingó Vamos a ver si se asoma este tipo por aquí Le disparamos en la cabeza Le damos un headshot No mames No le di Tiene que dar un headshot Ok, ya todos se alertaron Headshot No mames Recarga Ahí está Todos ahora están alertados de mi presencia Pero vamos a matarlos Porque como soy bien pro Puta madre Puta madre Déjalo recargo rápido Porque si no O sea güey trae una escopeta ¿Qué es eso? No, si vamos a agarrar esto O sea es una escopeta No mames Oh no mames Vean nomás ese headshot Güey Está brutal A la verga No mames Disparé por pendejo Estoy desperdiciando balas a lo güey Nada más deja que me encuentre a alguien Y lo voy a matar con la escopeta A ver qué Uy no También le vuela la cabeza Qué violencia tan exquisita ¿Quién será el siguiente? Ole Oh Le explotó la cabeza Güey Pasó de ser un juego así De muertes sigilosas Acá A ser un juego de O sea así De matanza Con pistolitas Y eso Yo que ya tengo 30 balas en mi revólver Para realizar una ejecución Con un arma de fuego Tienes que disparar A un enemigo Desde muy cerca Ah pues eso ya lo había hecho Desde antes No mames Ahí este güey nos está diciendo ¿Son esos güeyes o eres tú? No mames 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 No mames, este juego tiene de todo, no, está cabrón Vamos a agarrar sus armas en chinga No mames Pero bueno, ya terminamos el primer capítulo, bueno, este capítulo de aquí, entonces espero les haya gustado Vamos con el siguiente, vamos a ponerle en guardar, a ver qué show Vamos a ponerle en extra Ok, parece que este pedo era un proyecto y salió mal porque se volvió un psicópata o algo así Supongo que transfirieron la mente de un güey a la de este güey I'm looking for Judy Um, wait a minute, I'll check to see, wait here Hey buddy, don't go snooping, alright? Why don't you stay where I can see you, tough guy ¿Qué dijiste perro? Ahora sí güey, valió verga Ahí está, se chingó Tenemos nuestra primera armada Yo estaba más chingón con las pistolitas, vale verga güey Ah pues ni pedo, en 10 minutos tengo para buscar a la vieja esa Ah mira, acá están las escaleras Ok, acá hay un güey A ver acá Mmm, una habitación, la 201 Vamos a matar a este tipo Órale Ok, ya tenemos el mazo, el martillo Que por cierto no pudo obtener en el primer capítulo Por alguna razón Aquí en el baño se puede hacer una ejecución Vamos a ver Nada más fue un vídeo roto, no te preocupes güey Qué pedo con su sala de sadomasoquismo Vámonos a la verga güey Ah, está cerrado Me disparan A ver putos, déjenme en paz Me veré obligado a matarlo Si no me dejan en paz Mata a ese perro Ok, tenemos una escopeta Ok, tenemos una escopeta Ahí chingaste a tu madre Qué pedo putos, me querían matar Me querían cargar Eh, hijos de su pinche madre Ahorita me los voy a cargar yo a ustedes A ver si es cierto Que muy chingones Ya tengo medicinas Estos tipos son asesinos Cámaran chingas Mira, nos vamos a pasar por ese lado Y podemos franquearnos Esos tipos ya están sin alerta A verga No, no se la chingada Eso ya rompan aquí Eso todavía no acaba Vámonos a la verga Uy No mames, no mames, no mames Entonces los dos recargando No mames Ah, güey o pistolita Ahí viene otro güey A ver A ver, a este güey le podemos hacer una ejecución No, pues ya no No mames No mames, güey Es que, güey Vinci juego está bien chingón Güey, violento y chingón No, no mames Olé perro No mames, güey 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 Vamos a cambiar por la escopetina Toma wey Oh no Headshot Ese wey chingo Ahí está, me lo chingué wey Soy bien chingón para matar gente Ok, ya podemos usar la pistolita Tenemos creo que el máximo de amunición Aquí tenemos que guardar Uy no mames No guardes nada, solo mátalos Ahí está, me lo chingué A ver Aquí hay medicinas Que las necesitamos Ahí está esa tipa Se metió al Al no sé dónde Parece que está huyendo Porque sabe que no la vamos a cargar Si no nos dice nada Uy Que me lo cargo Antes agarramos su arma Entraste al cuarto de las Putas ¿Dónde estás? Te estoy buscando ¿Dónde estás? Solamente quiero jugar un poco Medicinas No se fue la vieja Por aquí Por aquí te fuiste Por aquí te fuiste Por aquí te fuiste Supongo que leo es otra personalidad O la personalidad que le transfirieron a su mente Supongo yo Por aquí te fuiste A la verga ¿Qué? ¿Qué? Mataron a la vieja esa No mames ¿Qué pedo? Vamos a seguirnos con el siguiente capítulo Todavía tenemos tiempo Entonces vamos a ver ¿Qué pedo? Seis años antes otra vez Uy Franco tirador ¿Ves? 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 cambió la temática del Mahon a partir del Mahon 2 porque yo una vez jugué el Mahon pero jugué lo primero entonces se supone que el primero es como que una película snuff por así decirlo y aquí es como que pues las prevencia de este güey por un proyecto o algo por el estilo, entonces no sé qué pedo que recargue vamos por acá, aquí el juego nos marca el objetivo ok mira acá hay una, tenemos para agarrar una subfusil y no mames la subfusil está bien chingona me va a dar un orgasmo, no es cierto a ver ok medicina justo lo que necesitamos aquí otra rama tenemos, bolsita y no sé qué tanta cosa mira recuerdo este lugar, de hecho me acuerdo donde vamos, este lugar es este lo recuerdo solamente por el mod de gta underground, porque hasta este juego no lo había jugado antes y eso que me considero conocedor del psp y no lo he jugado antes entonces este es que bueno que les hice caso para jugar esta madre de juego ahora vamos subiendo no mames vamos a ver aquí que hay pues no hay nada todas las habitaciones cerradas nada más tengo que matar puros guardias Ah, ok, están de ese lado Ahora Pero no puedo esconder ahí, no sé, estarugo A ver, creo que puedo usar el francotirador ahora mismo Esta madre, no la atiné Oh, headshot Headshot Voy a meterle a otro tipo Creo que ya no hay más Deja, recargo mi rifle Y puse chingón, vamos a Uy, acá se seco ahí Vamos a ver Podríamos hacer una ejecución con su fusil Vamos a intentarlo Mierda, no me dejan hacer nada estos güeyes Se dan cuenta de todo Güey, no, yo creo que este juego estaría chido Si le hicieron un remaster también Güey, una cosa más violenta con gráficos más chingones No puede haber Vamos por acá Vamos a agarrar nuestro francotirador Oh, qué te pasa a ti, hijo de tu puta madre Oh, shit, no tengo tan buen tino como creí Es que este pinche puntito no sirve Oh, mi perro Esa mano se la chingada No, me caí No mames, se cayó El episodio ha fallido, no Es que ya chingó su madre ese güey Corre sin caerte Corre sin caerte Ahí está el otro tipo ¿Qué me disparas tú güey? También, pendejo ¿Qué me disparas? Ok, ahora sí sacan un boleto 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 Pero no me puedo salir, hija Ok, ahora sí sacan un boleto Y nos subimos por las escaleras Y nos subimos por las escaleras Vamos a cambiar por el francotirador Vamos a cambiar por el francotirador Ok, ahora sí sacan un boleto Ok, ahora sí sacan un boleto Ok, ahora sí sacan un boleto ¡Estás chacan! ¡Se murió ese güey! ¡Uy! Hay que subir por acá No mames, me chingaron esos putos Episodio fallido No, no me arriesga No, no me arriesga Vamos a darle ese hueco que está a lo lejos Vamos acá Uy, el helicóptero, el helicóptero es el que baja vida Ya tengo toda la gorrita de vida completa Vamos a esperar a que se desaparezca y ya se fue Ahí está Vamos a matarlo Su puta madre Asomate, te voy a reventar Pues ahora vamos a otro lado No sé dónde Se supone que tengo que seguir derecho por acá Ok, ahí vienen estos tipos Vamos por acá Ah no, por aquí nada más es un pinche letrero Tenemos que buscar otro camino Ah, mira, por aquí Uy Cuidado, eh, que se pone peligroso Este desmadre se pone peligroso Oh, shit Cúbrete, güey Ese güey Ese güey trae mira láser Vamos por acá Ok, medicina Medicina es justo lo que necesitábamos Chingados Mames, güey Mames, güey Si me bajaron vida estos güey Ok, ahí viene el helicóptero Debo tener cuidado Debo tener cuidado Oh, no, verga, güey Vamos Vamos a intentar darle headshot Vamos a correr rápido en chinga Ahí está No los chingamos Ok, ya tengo suficientes No sé si acá abajo Ya se jodieron todos Esto se pone cada vez más intenso Güey, no mames A ver la ejecución Con la subfusil Oh, shit Ah, no mames Le voló la cabeza A ver si este juego está ahí en chingongue Ok Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? Uy Olé, headshot No mames No mames Aquí ni disparas, pendejo Escóndete, güey Ahí está No muevese, güey Chingó a su madre Ahí está Ahí se chingó Ahí quedó Vamos por las armas Y una camioneta Ya, no Ya me los puteé Ahora que Ah, por aquí Asesinato completado Pero bueno, gente de Red Games Este ha sido el video de hoy Espero les haya gustado Recuerda dejar su poder Decimos like y suscripción Para más videos Hasta aquí vamos a dejar Este capítulo Pues bueno Esta vez se pone más interesante ¿Qué carajos es el proyecto? ¿Qué pedo con todo esto? ¿Por qué carajos es un asesino? ¿Por qué se vuelve un psicópata? Todo esto y más Vamos a continuarlo En el siguiente capítulo Espero les haya gustado Pásense por mis redes sociales Nos vemos hasta el siguiente video